Música Hemos demostrado que mi papá no era un guerrillero, hemos demostrado que nos crió, a pesar de que nos dejó muy joven, con principios morales y éticos impresionantes. Yo ahorita estoy representando a mi padre, Jaime Enrique Guerras Cabrera, a quien lo mataron en el 2004 en la vereda de Cascarillal del municipio de Urumita. Mi padre se encontraba en la finca Santa Marta, el predio que hoy yo estoy representando, y llegó el ejército sin mediar palabras, simularon un combate y lo dieron de baja, lo cual luego de varias horas llegaron al municipio de Urumita con el cadáver y lo iban a enterrar como NN. La persona que está en el cementerio fue y me avisó, y me avisó y para mí fue terrible. Fue terrible, me dolió porque perdí a mi papá de 14 años, y hoy aquí estoy presente con la dignidad y con mi corazón totalmente repleto de confianza y de amor hacia mi padre, porque hemos demostrado que mi papá no era un guerrillero, hemos demostrado que nos crió, a pesar de que nos dejó muy joven, con principios morales y éticos impresionantes. Y hoy gozo de una familia maravillosa, hoy gozo de tres hijas que me preguntan por mi padre, me reclaman, me reclaman su abuelo, y eso fue una de las cosas también que me motivó a venir, porque yo estuve en unas audiencias, pero virtual, y yo decía, estas personas que son víctimas como yo, no asimilan y no quieren aterrizar en darse cuenta de que ya pasó, de que no hacemos nada con vivir con el recuerdo negativo, sino que ya pasó, perdonemos y listo. Pero me enseñó mi hija Fiorella con ocho años de que ella necesita a su abuelo, que ella, por qué el ejército le mató a su abuelo, si el ejército estaba para que nos cuidara, por qué le quitó la oportunidad de que su abuelo la cargara. Entonces me di cuenta de que esto puede trascender en las nuevas generaciones, la afectación es irreparable, pero nosotros tenemos la obligación como miembro de la sociedad y el Estado también, como parte fundamental para vivir en sociedad, de garantizar que eso no se vuelva a repetir. Entonces yo con mi vivencia, con lo que yo he podido experimentar y conocer, quiero decirle a Colombia, quiero decirle al mundo, que es necesario que nos reconciliemos al general, a los mayores que hicieron parte de todo el procedimiento, con las víctimas, yo los motivo de que ellos sean honestos, que para una víctima lo más valioso no es una reparación o una indemnización económica, lo más valioso y lo que más necesitamos es la verdad y que nos pidan un perdón genuino, un perdón real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!